¿Qué es la relación de Francisco Pagán? En este caso que le dio dinero a fulano no significa que en efecto eso haya sucedido. Lo que tiene que hacer un ministerio público aquí y en cualquier parte del mundo es buscar y tener a mano las pruebas que avalan que la acusación o testimonio que da esa persona se corresponde con la realidad. Es por eso que en Estados Unidos cuando usted va a hacer una delación se utiliza un protocolo de un antes y un después. Primero determinar si se necesita el testimonio de una persona. Cuando se llega a ese punto se escucha el testimonio de la misma pero luego se da inmediatamente una investigación para determinar que lo que esa persona dijo es verídico. Quizás en el caso de Estados Unidos es el país donde se lleva más a cabalidad ese protocolo. Se supone al menos en teoría que en República Dominicana debería ser igual. Y ahora Francisco Pagán deja caer un nombre de una figura muy apreciada y respetada en el partido de la liberación dominicana. Me refiero a Julio César Valentín. Según lo que se ha filtrado hasta ahora Francisco Pagán dice que en las últimas semanas de la campaña se le habría dado dinero a candidatos a diputados en Santiago pero también al entonces candidato a senador Julio César Valentín. Y ahí tenemos una figura interesante porque es un perfil que recientemente salió del PLD y que se dijo que iba para la fuerza del pueblo. Por lo tanto decir que Julio César Valentín recibió dinero del danilato para impulsar su candidatura a senador en Santiago es picarle cerca en caso de que así hubiese sido a Leonel. Me refiero ir al partido. Pero además de eso todos saben la buena relación que existe entre Leonel y Julio César Valentín. Después se dijo que él iba a ser candidato alcalde por el partido revolucionario moderno y muchos de ustedes hasta un afiche con toda seguridad vieron de eso. Aún así al día de hoy el destino final de Julio César Valentín es totalmente incierto. Ahora, ¿qué tan cierto puede ser la aseveración de Francisco Pagán de que también a Julio César Valentín se le habría dado dinero? Es una figura que está en la misma línea inmediatamente después a nivel de generación de Leonel Fernández. Usted puede decir Temístocles Meuntás, puede afirmar Danilo Medina, Leonel Reinaldo Pared Pérez e inmediatamente después de esa generación está la de Julio César Valentín en el PLD. De quien se habría ido alegando diferencias en torno a su progresismo y de hecho me gustaría saber cuál es el progresismo que Julio César Valentín sigue si se está refiriendo al progresismo radical de las políticas identitarias que ha devenido en todo esto que conocemos hoy día. Que constituye un ataque a la familia tradicional que citando por un lado a Jordan Peterson y a Winston Churchill por el otro, no sé cuál es el afán de los estados modernos o quizás decir postmodernos en invertir o más bien sería decir dar dinero para que ciertos grupos muy minoritarios socaven los valores tradicionales que no solo nos han servido de legado, sino que es el estilo de vida que disfrutamos, dar dinero de nuestros impuestos para que estos grupitos socaven cosas como la familia tal cual la conocemos, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que Francisco Pagán sigue ampliando el espectro y ahora suena el nombre de Julio César Valentín. Daría la impresión de que en el PLD nadie se quedó fuera del espectro del dinero mal habido del danilato. Ustedes creen que podemos seguir confiando en las delaciones de Francisco Pagán. Es todo cuanto él dijo así, tal cual. Tiene el Ministerio Público pruebas de que en efecto Julio César Valentín recibió dinero de esa estructura danilista que sacaba dinero según dice el Ministerio Público para de forma ilícita financiar la campaña de casi todos los candidatos internos del PLD o al menos los que eran o estaban etiquetados en la línea danilista. Wilson Camacho dice que los planteamientos de los abogados de la defensa no aterrizan. Sin embargo, hay un punto que quiero enrostrar o básicamente sacar a relucir y es que Laura Acosta, que es abogada de Gonzalo Castillo, dijo que uno de los acusados dice que le llevó el dinero a Gonzalo Castillo en una especie de, bueno, en una Ford 150, que es un vehículo groseramente grande. Pero ellos, para demostrar que eso era mentira, filmaron un video de una Ford F-150 tratando de entrar al parqueo soterrado de las oficinas de Gonzalo Castillo y se evidenciaba que era imposible que el vehículo entrara. Y con esto dejaré en evidencia entonces que era mentira la acusación que hizo el delator en cuestión. Si esto es cierto, oigan bien lo que estoy diciendo porque eso fue en el juicio, si esto es cierto, estamos ante algo grave. Si fuera cierto, porque no podemos permitir que un ministerio público fabrique acusaciones al vapor. Ahora, si no es cierto, me parece muy arriesgado por parte de Laura Acosta, que es abogada de Gonzalo y le estaría creando un problema a su defendido. Ahora, hay un aspecto en el cual, en efecto, el ministerio público no aterriza. Yo, que quiero, al igual que miles de dominicanos que los corruptos paguen, yo quiero un juicio de fondo ahora. Yo no quiero prisión preventiva de 18 meses para comenzar un juicio cuando tengo a un ministerio público que ha hecho un trabajo eficiente más que competente y que ya afirma a los cuatro vientos tener las pruebas irrefutables, blindadas y cumpliendo con los más altos estándares internacionales para enfrentar ese juicio. Yo no quiero eso. Pero tampoco quiero escuchar a un ministerio público diciendo que una prisión preventiva es un mecanismo válido para resarcir a la sociedad. Porque eso que se acaba de describir de resarcir a la sociedad se logra sí o sí solo con una condena. La prisión preventiva ni de lejos tiene como función comenzar a hacer que la sociedad sea retribuida. Los únicos que se ven retribuidos con eso, por Dios, son los elementos corruptos del modelo penitenciario que le cobran altas sumas de dinero a ese tipo de presos tipo cuello blanco para darle comodidades que el resto de los presos no tienen ni en sueño. Entonces, es preocupante escuchar al magistrado, al fiscal, a Wilson Camacho, decir que la prisión preventiva tiene que darse para resarcir a la sociedad por el daño que esta gente hace. No, pero usted me disculpa, magistrado, pero estamos en una fase en donde ni siquiera hemos llegado a la parte preliminar. Estamos en una simple audiencia para conocer la medida de coerción del lugar. O sea, no es agradable para mí escuchar eso. Y tampoco, sobre todo, escuchar que a fulano le llevaron el dinero en una camioneta y que luego vino el abogado de la defensa con un video demostrando que una Ford F-150 no cabía o le era imposible entrar al parqueo soterrado de las oficinas de Gonzalo Castillo. Eso no es agradable. Amente que el Ministerio Público diga que los abogados de la defensa no terminan de aterrizar. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Chau.